Más información, información de la comunidad de la diversidad sexual. Organizaciones de la comunidad trans denuncian que el desabasto de testosterona se ha vuelto un problema de salud pública. ¿Un ejemplo de cómo las transmasculinidades están invisibilizadas? En entrevista con el diario El Universal, Daniel, activista transmasculino de Oaxaca, señala que el desabasto viene desde 2018, según el registro de diversos colectivos. Opina que las autoridades y las farmacéuticas deberían atender el problema de la misma forma en que lo han hecho, por ejemplo, con la viruela símica o con el desabasto de retrovirales para personas con virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocida como el VIH. Daniel, por cierto, explica que la testosterona actualmente está diseñada para tratamientos hormonales de hombres cisgénero que tienen difusión hormonal o problemas en su cuerpo para producirla y no está hecha para personas con necesidades específicas como las personas transmasculinas. Además, lamentó que la comunidad trans no se ha tomado en cuenta a la hora de calcular los impuestos de ciertas sustancias y que tampoco existan mecanismos para, obviamente, lo más importante, prevenir un desabasto como el que sucede hoy en México.